Quería aquí poner de manifiesto la teoría de tarde con las leyes de la imitación. Efectivamente, como bien decía Ana y mi compañero, estas conductas se tienden a socializar y a normalizar, que es el problema. Y en este país, como además hay una sensación de impunidad o de intocabilidad con este tipo de depredadores sexuales, aunque sean menores, evidentemente esto produce las leyes de la imitación y dice, bueno, pues como no pasa nada, pues vamos a seguir violando a mujeres. Y además, y ya con esto acabo, despierta odio. Despierta odio porque se enfatiza ese odio y se exterioriza contra los más vulnerables, que son evidentemente las menores. Por consiguiente, yo creo que debe haber una concienciación social que a mi modesto entender no la hay y hay una laxitud en cuanto a decir, bueno, pues no pasa nada, vamos a dejar que esto siga pasando, etc. Pero no hay una medida preventiva severa. Entonces, como hay esa sensación de impunidad, pues estos menores campan por sus respetos y no solamente, aunque no haya penetración, me da igual, la humillan, la vejan, la agreden sexualmente y no se conforman con ello, sino que además este vídeo se hace viral y por ese miedo congénito que existe entre los padres, nadie se atreve a poner los hechos de manifiesto. Por otra parte, ante la descomposición de la justicia que tenemos en este país con la huelga de los señores letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios, pues eso duerme el sueño de los justos sin más, cuando evidentemente esa familia queda destrozada de por vida. Gracias.